El reporterismo es la esencia del periodismo. En un buen reportaje caben todos los registros del periodismo. Puedes poner un pequeño diálogo, una entrevista, una descripción, un dato, un análisis. Para mí el buen reportero es como un taxista que coge al lector y lo lleva a un lugar, le presta sus ojos. Te pondré un ejemplo actual. Yo creo que España ha desaprovechado una herramienta espectacular como es el reporterismo. Los sectarios no sirven para el reporterismo. El reporterismo es un periodista, una libreta, un boli y la mente limpia. Y dejar que el mundo te sorprenda para sorprender al lector y conocer, reflexionar. En todo este debate entre Cataluña y España, por ejemplo, yo no he visto ningún periódico de Madrid o poquísimos poquísimos que hayan cogido un reportero con la mente en blanco y se haya ido a Olot a ver qué y preguntar a la gente. Y a la inversa, un periódico de Barcelona que se vaya a Jerez de la Frontera y lo mismo. Entonces, yo creo que es una herramienta de conocimiento de unos a otros en este país absolutamente desaprovechada. Un reportaje que tiempo le lleva a un lector leerlo. ¿Cinco minutos? Vale, cinco minutos. Bueno, una persona que te dedica cinco minutos de su tiempo, le has de tener un respeto brutal. Un respeto brutal. Entonces, el lector, una vez ha terminado el reportaje, a mí, para que me hiciera a mí feliz, tendría que cerrar el periódico y decirle al que está al lado, ostras, me han transportado, me han llevado a un sitio, me han paseado, me han pegado a un viaje. ¿Para qué? Alguien, el reportero, ha querido compartir conmigo algo. ¿Para qué? Para reflexionar. Para conocer y, por tanto, reflexionar. Que una persona, tú la hayas transportado para que él mínimamente haya podido reflexionar sobre un tema, ya es un triunfo inmenso. Internet no huele. No hace ni buen olor ni mal olor. Internet no respira. Internet no suda. Internet no sufre. Internet no goza. Ahora nosotros tenemos una reportera fantástica, que se llama Gia Massaura, que estaba en París. Que es muy buena haciendo reportajes por eso. Porque transporta al lector y porque mete todos los registros del periodismo en el reportaje. Y pone diálogos. Y terminaba uno de sus reportajes, con todos los atentados de París, con un pequeño diálogo. Que al final acaban hablando delante del supermercado, al día siguiente de la matanza del supermercado kosher, acaban hablando un judío, ella y una adolescente magrebí. Entonces, el adolescente magrebí dice, a mí es que los terroristas me dan pena. Pone en el diálogo. Y el judío dice, ¿cómo pena? Y entonces, la respuesta del adolescente israelí, que es el final del reportaje, le dice, sí, porque se creían que hacían el bien y hacían el mal. Hay una intensidad en esa frase brutal. Y esa frase la escuchó Gemma en la calle delante del restaurante kosher de la matanza de un niño magrebí. Eso en internet es muy difícil de encontrar. ¡Gracias!